Hola, John... Y tú bailando, bailando, bailando y yo llorando, llorando porque me voy poniendo mientras bailas, me voy poniendo mientras bailas. Y tú bailando, bailando, bailando y yo llorando porque me voy poniendo mientras bailas, me voy poniendo mientras bailas. Y tú bailando, bailando, bailando y yo llorando porque me voy poniendo mientras bailas, me voy poniendo mientras bailas. Y tú bailando, bailando, bailando y yo llorando porque me voy poniendo mientras bailas, me voy poniendo mientras bailas. Y tú bailando, 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 bailando porque me voy poniendo mientras bailas. Fue el fin del mandato 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 ¡Suscríbete al canal!